Va a venir el centro, pelota al medio, no tiene Cardona, y va Cardona, va Edwin, pelota para el vínculo, atrás lo tiene a Baje, gool, golazo, gool, 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 gool. De Boca, de Boca, Luis, no más, viejo, peludo, no más, Luis, Luis Baje, apareció no más, ahí el delantero, apareció el juvenil, gana Boca, un a cero a Sarmiento, aquí en la bombonera, por el nombre de él, por el nombre de Baje.